punto com así que este muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía como pueden ver ya tenemos ahí al grupo que está en la cancha de fútbol 5 este es el grupo que está en la cancha principal y vamos a hacer un pequeño pase también para que ustedes puedan observar la toma que tenemos en vivo desde este pues la el área de la piscina que es esta este donde pues ya como pueden ver en el fondo están llegando los primeros chicos así que este vamos a hacer los primeros pases en vivo vamos en este momento a dirigirnos a este vamos a dirigirnos en este momento a la cancha de baloncesto donde está dayana dayana contanos ya llegaron los primeros grupos por allá este te damos el pase en este momento para que nos dé toda la información bueno si por acá tenemos el grupo verde que en este momento está en naipes de saco están tirando las cartas de naipes hasta hasta una bolsa y tienen que meterla dentro de la bolsa ya ellos lo están haciendo pero ninguno ha acertado por el otro lado de la cancha tenemos el grupo azul y el grupo de color verde no se le turquesa este ellos están en lo que es el transportador que tienen que pasar una bomba sus hasta el otro punto y el otro equipo el equipo azul es en carga de nitro perdón dayana a ver si te quedas quieta tal vez un toquecito para que no perdamos el audio de tu voz bueno los los equipos le están poniendo y a ver aquí qué está sucediendo con el equipo aso dayana este por este momento vamos a hacer un pequeño pase a nuestra compañera heysel a ver cómo se encuentra el tiro de penal heysel este este lado del equipo azul desde la caja sintética como podemos observar está el equipo rojo en el tiro loco con le da vuelta a la juez que se encuentra ahí diez vueltas y luego trata de meter el gol dentro de la cancha hasta el momento son seis antes y han perdido solo tiros que se han dado perdón cuantos tiros han perdido cuantos tiros han perdido son están tenemos muchachos que vienen de españa costa rica méxico argentina perú salvador y brasil perfecto muchísimas gracias heysel ya casi lo da tienen o sea tienen que marearse y luego aceptar el gol dentro de la cancha y mientras tanto deben de cuidar el huevo y antes de hacer los tiros deben de pregunta académica bueno acaban de hacer un gol ahí verdad acaban de hacer un gol así que vamos a darte vamos a salir de este momento y vamos a hablar un momento con nuestra compañera pamela la tenemos por ahí pamela bueno no tenemos a nuestra compañera pamela vamos a pasar con nuestra compañera dayana de nuevo a ver si la tenemos en vivo así que este para que nos dé el reporte desde la cancha principal tenemos metido varios globos a la bolsa que tienen que pasar en este juego que se llama transporte perdona dayana hemos perdido el contacto un ok ok no y mientras celeste ya pasamos la dayana en este momento estamos 5 le sigue poniendo tirando sus cartas de naipe el equipo bueno en este momento vamos a hacer contacto con bueno continuamos en vivo a través de onda unes.com este para ver si logramos mejorar el audio de nuestra compañera dayana que estamos teniendo unos problemitas técnicos trata de hablar ahora a ver si ya si ya logramos Si ya logramos tener el audio de ella Y también le pedimos a nuestra compañera Pamela que se encuentra en la piscina A ver si ella nos está escuchando en este momento nuestra compañera Pamela Para que nos pueda hacer un reporte desde la piscina Como podemos ver en las cámaras de Onda Uneda En este momento tenemos todo lo que está sucediendo en la cancha principal Y también les vamos a dar una imagen temporal Esto es el juego de los naipes que se está llevando a cabo en este momento Desde la cancha de baloncesto Así que vamos a pedirle a nuestra compañera Dayana un reporte del juego de los naipes Adelante Dayana Bueno estamos aquí en la cancha Muchachos del equipo verde que siguen intentando meter las cartas dentro de la bolsa Ya llevan varias, han tirado en puños pero como que les falta un poco de fuerza Luego si ya llevan bastantes cartas Les faltan como más o menos tres tal vez Tres exactamente El equipo celeste lo veo como que ya Equipo azul Bueno hemos perdido el contacto de audio con nuestra compañera Dayana Este tal vez si ella se Bueno Ok Seguimos con tu reporte Dayana Bueno les comento que les quedan ¿Cuántas cartas? Una carta le queda al equipo verde para lograr terminar este juego Que es el Y el equipo celeste Esperando Mientras que los del equipo Suben Luchando para Hasta el otro lugar Bueno continuamos Esperamos que el equipo verde logre meter esta carta que le queda Pero nada Listo El equipo verde acaba de meter la última carta del naipe a la bolsa Perfecto Entonces vamos a ir Dayana con lo que está sucediendo allá en la cancha A ver cómo les va a los grupos de por allá Así que bueno continuamos Estamos teniendo problemas con el audio desde la piscina Así que vamos a tratar de resolver este problema En próximos minutos Así que vamos a Ninguna bolincha ha podido pasarlos Adelante Lograr pasar por lo menos una bolincha Vamos a ver cómo les va a Porque los demás equipos que están por acá ya han terminado su prueba Bueno continuamos con esta transmisión Vamos a ver si la logra meter Vamos a ver si ya finalmente logramos Tener a nuestra compañera Pamela tal vez si podemos escucharte hablar Pamela Bueno no tenemos contacto con nuestra compañera Pamela Tal vez vamos a hacer contacto con nuestra compañera Hazel Que nos reporte cómo va el tiro A la competencia de fútbol A ver qué nos puede reportar desde allá Aquí estamos transmitiendo de la cancha sintética Tenemos que decir que el equipo rojo ha anotado 10 puntos, 10 goles En los 15 minutos que les va correspondiendo de esta etapa Sin dejar de lado 11 puntos anotaron Sin dejar de lado Para tener dos puntos adicionales Es rojo Y está formado estudiantes de diferentes nacionalidades Para que el compartir de ellos no sea solo a nivel académico Pamela podemos escucharte Movemos Que hable 10 vueltas al juez Alrededor del juez Luego hacer el tiro Y así que hace el tiro Venir a recoger la bola Con este son 12 goles Que anota el equipo rojo Perfecto Muchísimas gracias A nuestra compañera Desde la cancha Precisamente de fútbol Que nos hacía ese reporte Contanos Tal vez si tenemos por ahí A nuestra compañera Dayana Para ver cómo quedó el balance Asthet Yan Li